Los ecuatorianos regresarán a las urnas el 21 de abril de 2024 para la consulta popular y referéndum convocado por el presidente Daniel Novoa. Quienes no asistan a votar o no cumplan con su rol en las juntas receptoras del voto deberán pagar multas. Ese día los ecuatorianos votarán sí o no a 11 preguntas planteadas por el primer mandatario y que pasaron el control de la Corte Constitucional. Quienes no acudan a las urnas deberán pagar una multa correspondiente al 10% del salario básico unificado, es decir, 46 dólares. El voto en Ecuador es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 65 años. Las personas que no acudan a sufragar tampoco recibirán el certificado de votación, que aún es un requisito para realizar trámites legales en el país. Para un miembro de las juntas receptoras del voto que no asista a las capacitaciones, la sanción es del 10% de un salario básico, es decir, 46 dólares. Por no asistir a las juntas receptoras del voto, la multa es del 15% del salario básico, es decir, 69 dólares. Por abandonar funciones como miembro, la multa es la más alta y va desde 11 hasta 22 salarios básicos unificados, es decir, desde 4.600 dólares hasta 9.200. Con edición de Eduardo Estrada, informo Michel Garzón, Noticias al Día.